No eres más convocoso que viene de ningún lugar Infeliz con quien crees que estás tratando No me importa quien seas De todas formas, te superaré Tú dirás junto a este templo sagrado de una vez por todas ¡Poble! ¡Pesado! ¡Por qué no! ¡Espada! ¡Kamakamakam! ¡Es desierto! ¡Kakapura! ¡Kamakamakam! 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 ¡Kamakamakamakam! ¡Kamakamakamakam! Gracias por ver el video.